El castigador, vengador, querétaro presente en el aniversario de Estos Luchas. Yo creo que no hay mejor manera que de haber debutado. Un aniversario, una victoria y al grito de Estos Luchas. Creo que son las tres cosas que todo luchador sueña con ser recibido en su debut en cualquier arena. Se cumplieron con las tres cosas. Estamos soñados. Muchísimas gracias, Puebla. Muchísimas gracias, Lucha. Muchísimas felicidades por este primer aniversario. Primero de muchos. Recuerdenlo. Recuerden nuestras caras. Recuerden nuestros nombres. Castigador, Vengador, los Q-Rock, porque vamos a llegar a plantar bandera aquí en Puebla y en toda la República. ¿Tiene planes de venir más seguido a Puebla? Yo creo que nuestros planes es estar en Puebla y estar en toda la República. Por nosotros estaremos encantados de regresar uno a dos, las veces que fueran necesarias, las veces que la gente, los promotores que van a invitar. Nosotros estamos más que puestos con la camisa bien puesta de esta lucha para regresar en el momento que nos pida. Importante que sean premios con dinero, sinónimo de que les gustó este gran combate. Sí, agradecidos con la gente, con la afición, con los compañeros a los que nos enfrentamos, con los compañeros que estamos aquí de Querétaro. La verdad es que es un gustazo para nosotros el premio monetario. Sin necesidad, ya pagaron un boleto y el hecho de que nos regalen un peso, dos pesos, cincuenta pesos, para nosotros es una satisfacción enorme. Nos da muchísimo gusto y nos ayuda a seguir motivados para seguir trabajando. Entonces, agradecidos con la gente de esta lucha de la arena del Salón Damián por este recibimiento. Como lo comentaba Vengador, no, alegrito de esta es lucha, primer aniversario de esta es lucha de promociones y con una victoria con elementos muy, muy grandes. Esto es un mejor día, no, no puedo, solamente nos falta comer semitas para terminar excelente esta noche. ¿Se imaginaban ya tener esta gran victoria sobre Veracruz? No, yo creo que imaginaban no porque nunca es bueno venir confiados, pero no veníamos confiados de ganar la victoria, pero veníamos confiados del trabajo que sabemos hacer. Entonces, yo creo que es suficiente para poder llevarse a una victoria y creo que se demostró ahí arriba. Pero confiados en donde veníamos, más sin embargo veníamos seguros del trabajo que tenemos arriba de Veracruz. Ok, gracias.